Grandes recuerdos Si señor Uno de los más grandes juegos de PlayStation 1 El dispositivo de armas nuclear en Shadow Moses Island en Alaska's Fox Archipelago fue atacado y capturado por las fuerzas de la generación especiales leden a los miembros de Foxhound Ellos están demandando que el gobierno se arregle las restricciones de Big Boss y dicen que si sus demandas no se encuentran dentro de 24 horas se lanzan un arma nuclear de tu arma Tienes dos objetivos de misión Primero, para rescatar Darpa Chief Donald Anderson y el Presidente de Armstead, Kenneth Baker ambos están siendo hostiados Segundo, para investigar si los terroristas tienen la capacidad de hacer un ataque nuclear y para evitar si lo hacen ¿Qué es el método de insertión? 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 El método de Foxhound Especialista en interrogación Este es el método de insertión secreto No esperes ningún apoyo oficial ¿Qué es el método de insertión? ¿Qué es el método de insertión? En el método de insertión Y que después haría una remake Silicon Knights creo que era la empresa Para la consola de Nintendo GameCube Bueno Veo que está todo en orden Funciona la vibración Estoy jugando en Playstation 3 Sabían haber una versión De no sé si es que es Scream Pero bueno salimos de acá Bueno básicamente Los primeros tres niveles de dificultad Easy Que te dan un arma Que es la FAMAS Creo que es La FAMAS que tiene una capacidad de munición Infinita Es una ametralladora Para los que no lo conozcan El normal es normal Ya arrancas sin nada Arrancas Digamos en los parámetros Por default del juego Y en Hard Tenés una variación Que es Lo mismo que el normal Simplemente que Con el radar apagado Lo que es un poco más difícil Obviamente En Xtreme En Xtreme creo que es Con el radar apagado Y una de las cosas Que tiene en Xtreme Es que Llegas a ser descubierto Que es una de las premisas del juego No ser descubierto El juego se termina Así que Es un poquito difícil Yo voy a jugar normal David Hitler Que es El tipo que le pone la voz Al protagonista Solid Snake El que hoy por hoy Se hizo muy conocido No solamente por hacer la voz Sino que fue director De varias películas Entre una de ellas Creo que fue la primera Y segunda De las películas De X-Men No sé por qué No sé por qué Lo estoy jugando En esta resolución Voy a ver si Se puede cambiar Cuando arranque Este es Snake Kurt, ¿me escuchas? Escucho y claro ¿Qué es la situación, Snake? Parece que el elevador En la parte Es la única camino Justo como esperaba Tienes que tomar El elevador A la superficie Pero asegúrate Que nadie te ve Si necesitas Contactarme Con el codec La frecuencia Es 140.85 Cuando quieres usar el codec Pusca el botón de selección Y cuando necesitamos Contáctarte El codec Va a beep Cuando escuchas El sonido Pusca el botón de selección El receiver El codec Directamente Stimula Las pequeñas De tu oído No uno Pero tú Será capaz De escucharlo ¿Tienes? Ok Estoy listo Eso es una de las cosas Que después de Metal Gear 2 No pasa O sea Bueno El esquema de control Clásico Es jugar con la cruzeta Porque con el analógico No se podía Es decir En el primer momento No se podía Eba Esperamos que se vaya Va ¿Vale? ¿Vale qué era el escenario? No No está la opción Para cambiar el aspecto Apague este mando Apague el sistema Reiniciar juego Otros ajustes Y solamente me da El suavizado Ajuste de mando Esto es Si Yo estoy utilizando Otro tipo de mando Pero De analógico Digital Si yo quiero cambiar A analógico Lo pongo De analógico Lo que me vendría Muy bien Eh Función De vibración Si Asignación De ranuras Esto es básicamente Para la memoria Intern Yo tengo 88 KB porque Estuve guardando Otros juegos A KB1 Pero No veo No veo Una opción Para cambiarlo Vendría a ser Cuatro tercios Creo que es Esto es una de las cosas Que no se tendría que hacer Pero bueno Yo lo hice Lo que tengo que hacer Ahora es esperar Que salga O que venga Mejor dicho El elevador Va a ser cuando Pasen todos los créditos O la mayoría De ellos Por lo menos Con el botón triángulo Hacíamos La vista De primera persona Algo que no se utilizaba Mucho Por lo menos En este juego Salía un juego Que se llamaba Una reversión Digamos Este Con la posibilidad De poner todo el juego En primera persona Que se llamaba Metal Gear Integral Metal Gear Integral No fue muy conocido Salía solamente En Japón Y tenía subtítulos En inglés Obviamente Con los Con el audio En inglés Algo bastante Curioso El juego Diseñado Y dirigido Por Gio Kolema Es uno Considerado Uno de los Mejores juegos De Play 1 En este momento Estoy intercambiando Entre analógico Y el Pad digital Lo que tengo que hacer Es no dejar Que me vean Básicamente Como el título Del juego Dice Tactical Espionaje Acción Y lo primero Que tengo que hacer Es no dejar Que me vean Paradójico Que ahí Me hayan visto Y no Pasa nada Pero bueno